Un tema que se está hablando mucho, últimamente, que a mí me rompe el corazón. ¿Puedes adivinar? Ese es el cuestionario de hoy. ¿Que Messi tal vez se va a Newell's? ¿Que se quiere retirar a Newell's? No sabía eso. Ya hay un partido amistoso entre el Inter de Miami y Newell's, no sé para cuándo, no sé si... Ay, espero no haber sido troleada por el Inter. Pero leí que según esto que ya está pactado. No sabía. Messi quiere retirarse a Newell's. Bueno, no sé, a ver qué... Bueno, te explico. En la MLS, el Inter, pues ya quedó eliminado, Messi no jugó los últimos partidos, y la MLS vuelve hasta ya dentro de muchos meses, porque es diferente el calendario a lo normalmente acostumbrado. Es muy peculiar, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces, algunos jugadores que jugaban en la MLS, se iban cedidos a equipos de Europa. Por ejemplo, el propio David Beckham. Ah, claro. Y suena... Su familia. Suena, o al PSG, ¿no? Después se fue contratado al PSG al 100. Ah, ok. Bueno, ese no es el tema. Le acabo de leer el documental de Beckham, está muy bien, se lo recomiendo. Suena que Messi se puede ir cedido al Barcelona después de quedar eliminado con el Inter de Miami. ¿Tú crees que Messi pueda volver al Barça o tú crees que Messi ya no volverá a vestir la camiseta del FC Barcelona? Que lo veo crecer. Es complicado, fíjate. Es complicado, fíjate. Que Messi es tu jugador favorito en la historia, ¿no? De que Messi puede volver al Barça, no lo dudo. De que la afición lo quiere regreso, no lo dudo. De que Messi quiera volver al Barça porque ahí vivió los mejores años de su vida familiar, de carrera, de todo, no lo dudo. Pero que sea la manera en que Messi salió del Barça, para mí sigue siendo una incógnita. Sigo pensando que Messi quería, o sea, en algún momento sí quería salir, pero luego al final quería quedarse y le dijeron saludos, bye. Yo creo que no era la manera de que tu leyenda histórica, para mí es la leyenda histórica del Barça. El mejor cuadro de la historia, no solo del Barça, de la historia. Bueno, para mí no era la manera. Dilo. Para mí no era la manera. Y no sé, si yo fuera Messi, si yo regresaría en cuestión de préstamo al Barça. O sea, entonces tú crees que Messi no volvería. Yo creo que no, o sea, o por lo menos no en manera de préstamo. O el Barça se lo trae y dice, te voy a dar una temporada de ensueño última y es The Last Dance, estilo Michael Jordan. En préstamo yo digo que no. ¿Tú qué opinas? Yo, amigos, amigas, aficionados del FC Barcelona, yo sé que muchos se han emocionado por una posible vuelta en forma de sesión de Lionel Andrés Messi Cuchitini, el mejor jugador de la historia. Esto es una conversa de prensa, ¿por qué tan seria? Yo sé que muchos se han emocionado, se han ilusionado, por ahí luego dicen rumores, sí puede ser, luego otros, no, no va a ser, luego vuelve, sí puede ser, no va a ser. Pero yo creo que el Andrés Messi no volverá a vestir nunca más la camiseta del FC Barcelona. Me intriga, ¿por qué? Muchas de las razones que tú dices, pero sobre todo, porque yo creo que Messi está en una etapa de ya, ser feliz, de ser feliz. Y no que no lo fuera antes. No, 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 obviamente, no, pero de disfrutar, de disfrutar, jugar tranquilo, no me voy a estresar, no voy a tener presión, porque el Barça es mucha presión, también por la manera en que salió y demás, pero yo lo veo muy feliz, muy, muy, muy feliz, sobre todo cuando va con Argentina, cuando va con Argentina, o sea, Messi es un niño chiquito, pero también en el Inter lo veo de chill, tranquilo, con Jordi y Alba Busquets, que son sus amigos, entonces, y aparte en una forma de sesión, que es a mitad de temporada, ya con el equipo armado, y cuando no volvió en verano, que también sonaba que pudiera volver, yo no creo, me rompe el cora, ojalá me equivoque, pero yo estoy en un 97% de que ya no va a volver al Barça, en forma de jugador, obviamente. Yo tampoco creo que vuelva, y hay otro tema, el tema familiar, o sea, Messi se ve que es una persona extremadamente familiar, mudó a su familia de Barcelona, que tenían años, añísimos, añales viviendo ahí, se van a París, y luego de París se vienen aquí a Milán, a Milán, a Milán, se vienen a Miami, yo creo que Messi no podría irse en sesión, está un tanto, o sea, o se viene con toda la familia, es que sería un cambio también muy drástico para los niños, yo no creo que lo haría, la verdad, no, ni yo, y aparte, viene de dos años, que para él fueron una tormenta en el PSG, yo también buscaría estar tranquilo, estar feliz, aparte, a ver, hay jugadores como Cristiano, como Messi, que ya no les podemos pedir nada, ni les podemos obligar nada, ya ganaron todo, hicieron todo, Cristiano no ganando el Mundial, si Messi o Cristiano se quieren ir a jugar a la liga de Madagascar, están en todo su derecho, o sea, no les podemos decir nada, así que, si Messi quiere seguir jugando en el Inter, en el Newell's, en el Newell's, porque así le dicen, que haga lo que quiera, que sea feliz, a mí me hubiera gustado que volviera al Barça, pero, lo dudo mucho. ¿Ustedes? ¿Creen que Messi regresa al Barça?